Hola Géminis, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que ya te hayas suscrito, le hayas dado la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos, he decidido nuevamente hacer las lecturas para cada signo más larga, más completa, para todo el mes, así que regálame tu like, este tiempito y tu like nos conectamos y estamos sincronizadas, así que voy a hablarte de todo el mes de octubre mi querida Géminis, obviamente estás aquí porque sabes que Géminis es tu signo del sol, pero ¿qué tal si sabes tu signo de la luna y tu ascendente? Pues puedes ver los otros videos para que se complete esta lectura, y no solo lectura, este, como digo yo, el combo completo de cómo puedes trabajar el mes enterito. Las dos fechas que voy a estar hablando son la luna nueva que cae en Libra y la luna llena 15 días después que cae en Arias, ¿ok? Te invita esta temporada de octubre con la luna nueva en Libra de tus relaciones, de trabajar sobre tus relaciones personales o del trabajo, amorosas con la familia o contigo misma, ¿ok? Eso es lo que te invita este mes. Yo voy a primeramente sacar las cartas del tarot, del presente, del pasado, presente, futuro, el tú, la gente alrededor, y tú, futuro, futuro. En el pasado, sobreviviste, te sale el ocho de espadas al revés, sobreviviste a algo que te tuvo súper atada y que no te dejaba ni trabajar, aunque aún todavía, aunque ganaste, aunque ganaste como la conciencia de lo que pasó, todavía te falta algo por descubrir, ¿ok? Y has estado muy, muy productiva, has estado súper enfocada, pero viene ese cambio por algo que pasó. En el presente tienes el rey de copas al revés, lo cual estás todavía, digamos, con el trauma, arrastrando el trauma, la ansiedad, y eso te trae momentos en donde te puedes ver como una persona manipuladora y te trae mucha turbulencia emocional. La gente lo ve, pero tú lo estás sufriendo. En el futuro cercano, te aparece el mago al revés, donde, por mala planificación, se puede no estar aprovechando tus talentos, lo cual produce una decepción y coger el camino fácil. No, 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 hay que trabajar, ¿ok? Te aparece a ti el ocho de bastos, lo cual sientes que estás, obviamente, tan enfocada, estás ganando momentos, estás haciendo las cosas, estás muy excitada, pero emocionalmente te están pasando muchas cosas. Te están pasando muchas cosas. Estás arrastrando un pasado que no has arreglado del todo, porque aunque tomaste conciencia, no te sentaste a decir, ok, aquí es donde yo tengo que mejorar. En tu subconsciente tienes el 10 de espadas al revés, lo cual... Sí, te estás recuperando, te estás sanando, pero quieres como salir vencedor, como que decirle a todo el mundo, yo gané, esta batalla yo la gané. Y a veces no es necesario, no es necesario, el tiempo dirá, no es necesario. Y a veces no ganaste, aprendiste. Tu gente alrededor, el 7 de copas. Tu gente alrededor... Digamos que tú eres una opción de... de muchas opciones que ellos tienen para escoger. ¿Ok? Tu gente alrededor te está viendo como una opción. Así que sigue enfocándote, mira a ver cómo tienes que trabajar con estas personas. No trates de manipular ni controlar ni siquiera la relación, ni siquiera el proceso, porque te va, digamos, a atrasar. En el futuro futuro te sale la reina de espadas, lo cual... Mientras se te solicita y se te pide que... ¿Cómo lo digo? Eres genio de la comunicación, ¿verdad? Ok. Géminis. So, vas a estar abierto a comunicarte y vas a mostrarte como una persona súper independiente y súper honesta, con unos límites bien, bien, bien claros. Eso significa que se te puede estar dando este tipo de comunicación con gente de Virgo o Libra. Ok. Para esa luna nueva, el 2 de octubre, ¡Wopa! No quieres. Si no sabes tu carta natal de asairamor.com Si quieres que tu lectura sea más específica y me quieres hacer algún tipo de pregunta, solicítala, recuerda, que yo estoy aquí hablando para todos en general, tratando de, you know... ¿Por qué es en general? A ver, si eres emni, es porque a todos los emnis algo sí les está pasando, pero mientras tú no sepas tu sol, tu luna, tu ascendente, los planetas y todo lo demás, bueno, pues, muchas más cosas se pueden revelar de tu vida. Para alguna nueva, tus sueños necesitan un plan práctico, así que... Vamos a ver si estamos oyendo o no estamos oyendo. Te pide que la comunicación es clave en lo que va a estar sucediendo y es tiempo de soltar lo negativo. Tienes que hacer un recuento de lo que pasó y sobre todo faltan lecciones por aprender. Hay lecciones que tienes que todavía aprender y tomar responsabilidad. Cuando... Y no significa que fuiste culpable. A veces uno toma la responsabilidad de las cosas que pasaron porque uno estuvo ignorante ante lo que estaba sucediendo porque uno tenía unas expectativas de que las cosas surgieran como uno quería y no sucedieron. Entonces uno tiene que crecer. Tiene que aceptar la responsabilidad o de que lo hizo mal o de que no aceptó que las cosas no eran así. Y trató de irse por el camino más fácil y las cosas no resultaron o miró para otro lado y las cosas tampoco resultaron. Eso es más o menos lo que pasa en la vida con todos nosotros. Para la luna llena, ¿qué te dice la luna llena? Yo las voy a poner como deben ser recuerda que la luna llena es en Aries y sobre todo en las comunicaciones los Aries no somos fogosos de chipa así que hay que tener mucho cuidado Gemini. Guárdate las cosas piensa antes de hablar toma tres respiraciones. ok recuerda que tú eres hijo de Dios eres hija de Dios ok vamos a ponerlo así y mereces lo bueno de la vida da lo bueno recibe lo bueno karmático es tiempo de jugar aprovecha para hacer ese día de luna llena mantenerlo todo como muy lo voy a decir así superficial todas las conversaciones y todo muy superficial pero para poder gozar de la compañía de los demás pero también te pide que en ese momento en que tú estás reunido con otras personas tengas ese momento de contemplación por eso no hables tanto y contempla lo que está sucediendo a tu alrededor para ganar información para evolucionar para mejorar y no para manipular que es algo que te salió mucho en las cartas a veces la gente se enoja conmigo porque dice ay tú me das fuerte tú me das duro pero señoras y señores tomemos responsabilidad de nuestros actos yo tomo todo el tiempo responsabilidad de mis actos pero es para mejorar para mejorar para cada día ser mejor yo no estoy apuntando dedos emocionalmente tenemos cosas buenas y cosas malas ¿verdad? y eso es para aprender si está en una relación vamos a ver ¿qué te aparece mi querido Gemini? como a Aries soulmate alma de vela ¿será que vas a conocer a un Aries? ¡guau! ok esa persona que conozca sí va a ser un soulmate y recuerden algo los soulmates no es para toda la vida yo antes me creía eso que los soulmates eran parados todavía los soulmates vienen a hacer cambios en tu alma vienen a uff no es a completarla es realmente a evolucionar tu alma a veces a través de la oscuridad a mí me pasó a través de la oscuridad gané mucha y sigo contemplando y ganando mucha fuerza y mucha evolución de lo que me trajo esas relaciones por lo menos una de ellas que se decía que era soulmate pues lo que trajo fue un gran cambio en mi alma no para ponerme más dura sino para dejar de ser la niña aries y convertirme en la adulto capricornio que es mi signo lunar la esencia divina que quiero que sea tu inspiración es la sirena para todo el mes permitir distracción permitir distracción te puede hacer que no hagas las cosas que rechaces o evadas los problemas así que mantén el enfoque Géminis mantén el enfoque Géminis ve a sireamont.com porque ¿sabes qué? me parece a mí que necesitas toda esa turbulencia emocional que te está pasando meditar y creo que deberías meditar con una con una mala pero de cristales dedicado a ti me parece súper oportuno ¿por qué no vas a mi servicio de la mala personalizada? hacemos esa primera consulta para yo poderte hacer una mala y que tú puedas meditar y enviarte cuál sería tu meditación para que puedas pasar estas piedras en tu camino ¿qué tal? lo hacemos visita sagamont.com nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.